Me llamo Broly Hola, soy Goku Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video Se suscriben y activan la campanita de notificaciones Ya comprendo Ustedes me mostraron toda su fuerza Ahora comienza el verdadero combate Jiren Me llamo Broly No es nadie Son seres muy interesantes Son seres muy interesantes Son seres muy interesantes ¡Gracias! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Qué poder tan destructivo tiene! ¿Qué está pasando aquí? ¡Gracias! ¡Pero! ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Bastaría a todos! ¡Muelan! ¡Nada me detendrá! Estás acabado. Ya comprendo. Ustedes me mostraron toda su fuerza. Empiezo a conocerte. Y sé que aún tienes algunos acers bajo la máquina. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso es todo, naturalmente. La basura siempre seguirá siendo basura. ¡Entonces vamos a ver si voy a salir del paso! ¿Acaso tienen pensado eliminarme con esos poderes tan insignificantes? Sigamos, pero sin hacer trampa. ¡Ahora sí estoy! ¡Suscríbete! 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 Antes de la creación, viene la destrucción. ¿Cómo lo hizo? Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Un riesgo calculado! ¡Suscríbete al canal! Una decisión impecable. Un placer. ¡Maldición! Ahora viene la destrucción. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡Déjalo ya! ¡Maldición! 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces a partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz ¡Prepárate para recibir mis verdaderos poderes! ¿Cómo lo hizo? ¡Prepárate para recibir mis verdaderos poderes! ¡Puere ahora mismo! ¡Papárate para recibir mis verdaderos poderes! No se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Porque ahora es mi turno de atacar! Y ahora, el golpe. ¡Aaahhh! 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 ¡Aaah! 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 Pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin. Ahora, atácame con todo lo que te gusta. Bien, adelante. ¡Gracias! Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel ya... ¡Aaah! Este tipo es increíble. Está más allá de mi nivel ya... ¡Aaah! 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 ... Te advierto, que esta vez soy un poco más fuerte... ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fíjense! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya terminaste? Si eso es todo lo que tienes, me ahorraremos mi ataque. Empiezo a conocerte. Y sé que aún tienes algunos haces bajo la manta. ¡Puéstame todo por mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Águar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Águarda! Si eso es lo que quiere, no lo decepcionaré. ¡Ponga mucha atención! Es un placer. ¡Amen! ¡Amen! ¡Aaaaaaah! Entiende. Tú nunca me podrás ganar. No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. Eso lo sabremos cuando empecemos a pelear. Ahora, ven y enfréntame. ¡A la encarga! ¡A la encarga! ¡Valió la pena esperar con tanta paciencia! ¡A la encarga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es tu fin! ¡Qué patético eres! ¡Entonces vamos a ver si puedes seguirme el paso! ¡Gracias! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Gracias! 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 A Yashimura esto no le importa No le importa porque a él solamente le importa La transformación, ¿no? Que es capaz de brincar una etapa En eso vemos que Erika Pues como que ya perdió la motivación, ¿verdad? O sea, ya no quiere quedarse con ningún reino Ella dice, no, yo ya no me quiero quedar con nadie Simplemente estoy esperando a que Daruma me rescate, ¿no? Y pues, en esto, Yashimura le dice No, nadie te va a rescatar aquí, le dice pues, ¿no? Obviamente él no conoce a Daruma, ¿no? Pues cuando Daruma, pues, se meten con una de sus chicas Pues hace hasta lo imposible Por tratar de salvarlas, ¿verdad? Bueno, de esta manera, pues, estamos viendo Como Daruma, pues, poco a poco está yendo A donde se encuentra Erika, ¿no? Muy posiblemente, en este capítulo que se viene, muchachos Yashimura finalmente desafíe a Daruma, ¿no? Ya que él estaba con Erika No sé, muchachos, no digo que no Pero es una gran posibilidad Y también, por otro lado, muchachos Estamos viendo como el viejo Haisun Pues ya ha armado todas sus tropas, ¿verdad? Ya tiene sometido a tres reinos, muchachos Muy posiblemente, si no es ahora O más adelante, pues, Haisun ya va a hacer su aparición Frente a Daruma Para que de esta manera, pues, se inicie La batalla final, ¿no? Yo creo, muchachos, que esta sí va a ser la batalla final Contra Haisun y Daruma ¿Por qué, muchachos? A ver Porque ya, pues, como que Haisun, pues, como que ya aguantó mucho, ¿verdad? Y bueno, no sé en qué va a quedar Pero yo creo que Haisun, pues, en esta batalla que va a tener Pues ya va a ser la última Muy posiblemente, marque un antes y un después, ¿no? En la saga de acá del Gran Kenny Ya que este personaje, este villano Era bastante icónico De hecho, se podría decir que es de los villanos Que más está aguantando en la saga del Gran Kenny Ya que estamos viéndolo Desde el capítulo 97, creo, muchachos Ya estamos en el 72 Pero creo que desde el 97 Ahí estaba, ¿no? El viejo Haisun siempre ahí ya Como que queriendo molestar, ¿no? Acá Daruma y además, ¿verdad, muchachos? Así que debemos tener muy en cuenta eso De que este villano Es de los que más ha aguantado acá en la saga del Gran Kenny Muy posiblemente su partida, pues, va a ser un esto, ¿no? Va a ser algo reconfortante para algunos Ya que la mayoría lo odia, ¿no? Lo odia desde que Le lavó el cerebro a Shiverrat En la saga pasada En las sagas pasadas Cuando, bueno, estaba controlando allí Pues muchos de los fans, pues, lo odian por eso, ¿verdad? Bueno, muchachos También estamos viendo Cómo hay un ser más fuerte que Haisun El cual es el padre de Ryoma El padre de Ryoma está por encima de Haisun Y esto se nos revela en el último capítulo Cuando Haisun dice Que él no fue capaz de vencer al padre de Ryoma Ok, muchachos Yo creo que el padre de Ryoma Como tal ya es un castigador, ¿no? O sea, no creo que Haisun simplemente Esté alardeando o esté hablando por gusto Diciendo, no, que porque me venció, ¿no? O sea, yo creo que si lo venció Fue por un motivo Quizás el padre de Ryoma Tiene una habilidad especial Que es capaz de Contrafestar las llamas esencia de Haisun No digo que no Pero sería una gran probabilidad, muchachos Ok, Haisun decía también Que Ryoma En un principio Era un obstáculo para él Difícil de alcanzar Ahora que ya lo superó Ahora pues se viene el padre de Ryoma, ¿no? Yo creo, muchachos Que antes de que Haisun Devote al padre de Ryoma Pues primero Pues va a pelear con Daruma, ¿verdad? Sería lo más lógico Ya que Ryoma Pues el padre de Ryoma Pues está muy elevado, ¿verdad? No creo que Haisun de momento Pueda vencerlo Más bien Lo que creo que va a hacer Haisun Es que quiere vencer a Daruma Para quitarle sus llamas legendarias, ¿verdad? Todos sabemos que Daruma Pues tiene unas llamas legendarias De alta calidad Pues Haisun las quiere, ¿verdad? Yo creo que con todas esas llamas legendarias Pues va a ir finalmente A desafiar a esto, ¿no? A el padre de Ryoma Yo creo que sería lo más factible, muchachos No digo que no Pero sería una idea bastante factible O también, muchachos Yo me inclino por otra idea Todos sabemos que al viejo Haisun Pues le gusta jugar sucio, ¿verdad? Le gusta jugar muy sucio al viejo Haisun Así que otra de las hipótesis También sería de que él vaya, ¿no? Al imperio de Leviatán Para de esta manera Secuestrar a Leviatán, ¿no? O someterla Y de esta forma, pues, ¿no? Decirle a Daruma, ¿no? Que vaya a desafiarlo, ¿verdad? O no sé, o tal vez destruya El imperio de Leviatán Bueno, muchachos No sería la primera vez Que se destruye el imperio de Leviatán Ya que literal En lo que va de la saga Pues ya lo han destruido muchas veces Sin embargo Bueno De una manera literal Pues lo andan destruyendo Bastantes veces, ¿verdad? Bueno, muchachos Creo que eso serían Todas las hipótesis Que tenemos de momento, ¿no? Espero que Haisun no haga eso O sea, no haga lo último Que yo dije O sea, que vaya a secuestrar a Leviatán O las ataque, ¿verdad? O posiblemente mate a alguien, muchachos ¿Quién sabe? Ya todos sabemos que en la saga de Gran Kenny Pues... Esto no puede pasar cualquier cosa Pero, bueno, muchachos Creo que eso sería todo de momento Pues ahora sí Pues sin más creaciones Nos vamos directo A las teorías E hipótesis de fans Y ya saben, muchachos Si quieren participar En esta sección Lo único que tienen que hacer Es dejar su teoría Y su hipótesis Aquí abajo En la cajita de comentarios ¿Verdad? De esa manera Pues todos podrían participar, ¿no? Todos, muchachos Ahora sí Pues sin más creaciones Nos vamos directo A las teorías E hipótesis de fans ¡Suscríbete!